¡Vamos a Chicago! Estábamos en el carro en el Hard Rock, la verdad es que estos güeyes están como que en canelos, la verdad está súper frío, o sea, la neta, la neta está súper frío, la verdad siempre les dije, la boca ya la tenía por acá, pero estamos a menos 4 grados y el factor viento está bien cañón, entonces aquí les enseño el cuarto, aquí está, estamos viendo el juego de Seattle, esto es nuestra recámara, Saluda a la cámara a Turquito, aquí están dos sillones que amenazan a Turco en dormirse, Buenas tardes cámaras, Chequen nuestra vista, Mira, ahí está el Jordanos, Ahí ya sucedió el crimen, Está bonita la habitación, este, pues aquí vamos a estar cuatro días, mira aquí está el closet, Y este es nuestro baño, La verdad está padre, la verdad aquí estamos en el Hard Rock, en Chicago, la verdad está muy padre porque es la ubicación, estamos en la avenida Michigan, y pues está bien cerca lo que es el Millenium Park, el Manifincent Mile, la villa magnífica, la verdad está... Mañana vamos a tomar el Tour de la Arquitectura y nos van a mostrar todos los edificios de Chicago, Miren al angelito, Me tienes en dormir, Bueno raza, les mando un galín, huele a patas, Bueno, les mando un saludo, Mañana el Tour de la Arquitectura, Y luego vamos a la Torre de Willis, que es la Torre Seattle, Este, y vamos a jugar a los Toros de Chicago, al United Center, ¡Saludos! Música Hola, ¿cómo están raza? Estamos desde Chicago, aquí les voy a presentar unos amigos, Walter, Ulisinho Donacimento, y Luis Morales, alias El Turco. ¿Quién es Luis Morales? Yo no más conozco al Turco. Bueno, es el Turco. Ni en su casa, güey. Estamos en la Ciudad de los Vientos. Venimos unos 4 o 5 días, vamos a grabar unos videitos de la ciudad. ¡Ay güey! Hace mucho frío. Vamos a estar en el Green Bay Packers vs Chicago Bears. Sí, entonces, vamos a presentarles muchos videos de aquí de la ciudad. Ahorita vamos a un lugar que son unas hamburguesas que es el Billy Goat Tavern. ¿Está bien pronunciado, Ulises? Billy Goat Tavern, sí. Billy Goat Tavern, la taberna de la cabra de Billy. Sí, ahorita les contamos la historia de cómo es el restaurante aquí de Chicago. Pero bueno, vamos a hacer unos videitos. ¡Saludos! Bueno, aquí estamos desde Chicago. La verdad está haciendo mucho frío. Ahorita vamos a ir a comer unas hamburguesas tradicionales de Chicago. ¡Hey! ¿A dónde va? Vengo con unos amigos. Es aquí abajo. Aquí les vamos a enseñar Billy Goat Tavern. Ahorita les vamos a poner todo lo que hay en el restaurante. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos ya en el restaurante Billy Goat Tavern. Aquí tenemos a nuestra amiga Brisa. Nos dice todo el menú de aquí en el restaurante. Bueno, aquí la famosa hamburguesa se llama Malizón Quebrada, que se llama Curse Freaker. Es una doble cheeseburger con tocinos, con jalapeños y con cebolla. Es una de las mejores ahorita. Ok. Y este lugar estaba abierto desde 1934. Creo que, bueno, ahí estaba ahí yo más o menos leyendo que inició allá por el United Center. Sí. Sí, ¿no? Tenía el nombre diferente, algo así, ¿no? No, no. O sea que allá donde era el parqueadero era la original. La original. Ajá. Y después de eso se vinieron para acá y luego volvieron a ir para allá y la hicieron. Ok. De nuevo, pero es la original, es que tiene mucho, mucho historia este restaurante. Sí. La, aquí estamos viviendo el restaurante. Este, que iba pasando una camioneta y se cayó una... La carro. Y luego el dueño la agarró y por eso se puso el carronombre, ¿no? Ándale, mira, él es el dueño Sam. Aquí tenemos al mero mero dueño. Sí. Hola, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Hablo español? No, no. Un poquito. Un poquito. Bueno, aquí tenemos al dueño de Billy Goat Tavern. Es un honor. Sí. Saluda a la cámara. Say hi to the camera. Sí. Hola. Hola. Se está pidiendo porque aquí las hamburguesas ya me hablaron y está buenísimo. Sí. Sí. El owner de Billy Goat Tavern. Ay. Gracias. Déjame saber. Estamos de Monterrey, México. Me gustaría saber. México, ¿cuál padre? Monterrey. Monterrey. Oh, ¿cuál de México? Sí. Seis o siete años. Él fue a México hace seis o siete años. Sí. Déjame saber, ¿qué deberíamos probar aquí en el Billy Goat Tavern? Double Cheeseburger. La Double Cheeseburger es la mejor y el día de hoy nos recomendamos la... La Rompemaldiciones, que es algo que ya probamos para Walter y para mí. No sé qué pedir más. Amizaday ni Turco. Este... Speaker Chayim. No. How long have you been working in the... Ah, before before. ¿Cuánto tiempo has trabajado en el restaurante? Desde antes de que hayas nacido. No importa. Es de mil novecientos treinta y cuatro. Mil novecientos treinta y cuatro. Eh, ¿no? Muchas gracias Billy Goat Tavern de Vieja Coramisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Vengan a poner las hamburguesas. Salud. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Aquí haciendo el ridículo, ¿no? Con el sombrerito. Estamos aquí a punto de probar la hamburguesa. Este, yo pide la doble cheeseburger. Este... Y, pues bueno, aquí ya le están empacando duro aquí. Ulises, Turco y Walter. Chequen. El angelito no suelta su celular, pero bueno. Este... Más este... Control. Aquí ahorita acabamos de conocer el mismísimo, este... William Cianni. Se llama el dueño de... 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 Billy Goat Tavern. Entonces ahorita yo pide la doble cheeseburger. Es nomás. Ay, papá. No estoy capaz de llegar. Y, pues bueno. Pa' dentro que está cenando. Entonces ahorita vamos a ver qué tal está la hamburguesita. Vamos a ver. Voy a arrasar. Recuerden que no siempre lo más caro es lo mejor. El lugar está bien. Está limpio. Te atiende el dueño. Este... Cosa curiosa. No venden papas fritas. Pero venden papas... Papas, este... Papitas. Asignatadas sabritas. Bueno, no son sabritas. ¿Qué son? Lidners. Este... Y el precio promedio de ticket por persona. Me estás descabezando. Son este... 10 a 11 dólares por hamburguesa de refresco. Esta es la rompen maldiciones. Vengan a probarla. Entonces está muy rico todo esto. Este... Walter ni respira. Míralo. Papá. ¿Quién rico? Yo ocupado. El turquito. ¿Cuál pediste turco? Ah, es que no le gusta el queso, el pan, la carne. Pues está cañón. Entonces... Pues bueno, estamos en el Billy God Tavern. Entonces la verdad es recomendable. Aquí está por... Por la avenida Michigan. Cerca de la Magnificent Mile. Entonces... Ahorita les enseño el vidito de Tolga. ¡Saludos! Hola, ¿cómo están? Acabamos de salir de comer de Billy God Tavern. La verdad son las 5.41 de la tarde y ya está todo oscuro. Entonces, aquí nos encontramos en el WGN Radio. WGN Radio. Aquí está el... WGN Radio Chicago. Sí, la verdad está... La verdad es que lo ensayé como media hora porque no lo sé decir. Ja, ja, ja. Sí, la verdad estuvo... A mí sí me gustó la comida, la hamburguesita. Estuvo buena y barata, ¿no? No, la verdad el precio es accesible, pero no estábamos comiendo la hamburguesa. El tema era la historia de la maldición de la cabra. Es lo que te vende el temático desde 1934. 34. Y conocimos al sobrino de quien hizo la maldición del Wrigley's Field para los Chicago Clubs. Sí. Entonces, aquí es un lugar histórico de 1934. Está este restaurante. Y, pues bueno, estuvimos con el dueño de este restaurante. Es William Sianis. Y, pues bueno, ahí estuvimos ahí el videito con él. Entonces, aquí estamos desde Chicago. Vamos a estar cuatro días presentando todos los videos de la ciudad. Vamos a un juego de la NFL, el de basquetbol. A lo mejor vamos al de hockey. Si se puede combinar con el juego después del empacadores osos. Queríamos ir a ver... Algo de la experiencia que es nuevo para nosotros el hockey es como para muchas... No le entiende ni madre, pero bueno. Enrique nos explicó un cubano que lleva... Cubano. ¿Qué? 50 años aquí en Chicago. Sí. Dijo, mira, es como jugar fútbol pero con palos. Estaba un poco pedido, pero bueno. ¡Saludos! Hola, ¿cómo están viajeros? Ahorita estamos aquí en el Jordanos. La que se presume la mejor pizza estilo Chicago. Pues ahorita vamos a cenar. Aquí derecho, estamos muy cerquita del hotel. Estamos aquí en el Hard Rock, en la avenida Michigan. Bueno, aquí está el Jordanos. Dicen que es una pizza súper rica. Pues bueno, vamos a ver qué tal está. Acompáñennos. ¡Saludos! Ahora sí vamos a probar la pizza estilo Chicago. Pues vamos a ver qué trae ahorita la pizza esta. ¡Saludos, raza! Oye, la verdad muy, muy rica la pizza de Giordano. ¿Qué tal, Ulises? ¡Ve nomás! Es la pizza... Me presume ser la pizza más rica estilo Chicago. La verdad, me encantó. ¿Qué tal tú, Walter? Muy bueno. Tú, Tulko, ¿qué tal la pizza? Está comiendo listas. Está comiendo listas. El raro que come hamburguesa sin mayonesa. Aquí está el primo del Turko. Que nos va a patrocinar la pizza. Entonces ahorita pedimos dos. Un anécdota, nos dicen en la taberna en Billy... ¿Qué? Billy God Tavern. Sí, disculpenme inglés. Dicen, ¿ustedes son regios? ¿Por qué? Porque a estas roscas le dejaron dos dólares de propina. Y nos trajo el dueño. Nos trajo tres cervezas. Y dos dólares de propina. Y nos dicen, ustedes son de Monterrey, ¿verdad? Y todos estos güeyes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son de roscas. Son de roscas. Pero no, aquí la verdad está muy rica la pizza estilo Chicago. Recomendable. Aquí le pongo la página y los precios. Entonces, mira, mira nomás. Mira nomás. ¡Sobre! Aquí también van a servir. La verdad es recomendable. Es una visita obligada. Cuando vengan a Chicago, estamos aquí en el Giordano con la avenida Michigan. ¡Saludos! Estamos aquí en la audiencia. ¡Vamos! Dos dólares. Son de roscas. Sonidos. 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 Sonidos.